Hola que tal amigos, bienvenidos a Fórmula Fons, bienvenidos a la temporada de Fórmula 1 2024 y bienvenidos a lo mejor y lo peor del gran premio de Bahrain Vamos a estrenar formato en Fórmula Fons con esta nueva idea que vamos a tener para resumir las carreras que va a consistir en 9 puntos, vamos a resumirlas en 9 puntos muy básicos los apuntes, habrá un vídeo aparte, pero en este vídeo vamos a conseguir resumirlo todo en 9 puntos muy importantes como es el primer vídeo de la temporada, hoy me voy a tomar un poquito más de calma para explicarlo pero en el siguiente vamos a ir, dinamismo total, va a ser una locura, la feria del dinamismo va a ser este canal Nota de la carrera, piloto sorpresa, piloto decepción, equipo sorpresa, equipo decepción, el momento, la polémica el peor piloto de la carrera y el mejor piloto de la carrera 9 momentos, 9 datos para resumir cada carrera de aquí a final de temporada, así que bienvenidos Piloto sorpresa, Lance Stroll, a pesar de que Nick Hulkenberg se lo llevara por delante en la primera curva de la carrera y le comprometiera al resto de la misma, él ha sido capaz de sobreponerse a este gran inconveniente y quedar en la mejor posición a la que podía aspirar hoy Aston Martin, esa décima plaza y quedar detrás de su compañero Fernando Alonso, teniendo que hacer estrategias mucho menos óptimas de neumáticos porque ha cambiado en la primera vuelta, así que buena carrera de Lance Stroll piloto sorpresa para mí, porque no es habitual que Lance Stroll suele tener buenas carreras así que, este primer piloto sorpresa del año, para el bueno de Lance Piloto decepción, no ha sido fácil elegirlo y tampoco ha hecho una mala carrera precisamente pero voy a darle esto hoy a Charles Leclerc, ni con un undercut de su propio equipo hacia Carlos Sainz ha sido capaz de superarle, le hemos visto muy fallón en la primera mitad de la carrera yéndose largo varias veces en la curva 10, no estando del todo cómodo ha reportado también, por cierto, problemas con los frenos del coche quizás esto haya afectado, desde luego pero, aunque luego ha conseguido remontar y luego ha conseguido quedar cuarto y ha conseguido dar buena cuenta de George Russell y hacer una muy buena carrera sí que me ha decepcionado porque esperaba que fuera a estar el más cerca incluso de Verstappen para esta carrera pero aún así, hay que decirlo, piloto decepción no siempre significa que haya hecho una mala carrera y hoy es ese día, Charles Leclerc decepción pero ojo, para nada ha hecho una mala carrera equipo sorpresa, aquí he puesto a Ferrari porque han confirmado que son el segundo equipo que más o menos lo podíamos intuir pero con cierto margen, con cierta holgura con cierta holgura respecto especialmente a Mercedes que son los que más han estado en su propia liga y a una distancia bastante preocupante para McLaren y para Aston Martin así que, bien, equipo sorpresa Ferrari porque, bueno, finalmente Carlos Sainz ha conseguido quedar a 3 segundos solo de Checo Pérez de un Red Bull y a 23 de Max Verstappen que es distancia pero es menos que la de la primera carrera del año pasado por soñar que no quede y el equipo de decepción, creo que esta es fácil creo que en esta estaremos todos de acuerdo Aston Martin si bien las simulaciones de carrera lo daban quinto equipo y es donde han quedado hoy las diferencias parecían mucho menores sabíamos que podía estar un poquito por detrás de los otros cuatro equipos de los otros tres equipos especialmente sin tener en cuenta Red Bull pero no esperábamos que tanto Fernando antes de la carrera dejaba caer que las simulaciones eran novenos y no sabíamos que iban a ser tan certeras estas simulaciones del equipo lo más preocupante no solamente es haber sido el quinto coche lo más preocupante para mí es ver a Fernando a casi 20 segundos de Oscar Piastri que ha sido octavo es una distancia preocupante con alguien que deberá ser tu rival de una manera bastante más directa pero bueno ahora mismo Aston Martin se encuentra en tierra de nadie al menos tienen esa distancia prudencial respecto al resto de la parrilla mirando hacia atrás evidentemente pero desde luego es una excepción ver como Aston Martin ahora mismo está en tierra de nadie el momento yo me voy a quedar con la maniobra de Carlos Sainz sobre Charles Leclerc su segundo adelantamiento al piotamonegasco ese dive bomb perfecto en la curva 1 tirándose desde su casa y dejando la maniobra de la carrera la polémica ha sido lo que ha pasado después de la carrera con Riquiardo y Tsunoda os resumo un poquito vale al japonés no le ha sentado nada bien que el equipo le pidiera dejar pasar a Riquiardo para intentar pasar a Kevin Magrussen por la duodécima posición aún así lo ha hecho en la curva 4 no en la zona más óptima y Riquiardo no ha podido adelantar a Kevin Magrussen finalmente por lo que sea no le ha cedido la posición al final Riquiardo ha quedado por delante y cuando ha acabado la carrera Tsunoda se ha lanzado en un dive bomb bastante extraño a Riquiardo y luego otra vez le ha vuelto a lanzar el coche cuando insisto ha acabado la carrera mientras gritaba bastante siempre periós por radio cosa relativamente habitual de Yuki Tsunoda pero desde luego esto va a traer polémica recordemos que estamos hablando del equipo B de Red Bull recordemos que gente como Helmut Barco está muy pendiente de este tipo de cosas recordemos lo bien que lo ha hecho Pepe Martí esta mañana y que Liam Lawson no tiene asento creo que hoy Yuki Tsunoda se ha podido buscar problemas y en general creo que tiene razón creo que tiene razón con estar enfadado creo que lo que le han hecho hoy a Yuki Tsunoda no está bien se merecía tener esa posición delante de Riquiardo pero hay que saber reaccionar mejor y amenazar con impactar con tu compañero de equipo no me parece la estrategia más inteligente para labrarte un futuro de éxito en la Fórmula 1 el peor piloto del día ha sido para mí Nico Hülkenberg y me da mucha rabia después de su tremenda clasificación de ayer pero ese error en la salida ha tirado todo al traste y es una pena especialmente porque el Haas hoy parecía no ir mal en ritmo de carrera la pretemporada de Haas fue muy mala teníamos muy malas expectativas este año con Haas con todo lo que pasó con Gunter Steiner pero hoy Magnussen ha ido bastante bien ha conservado una dodecima posición frente a pilotos como los RB que se hablaba mucho de que RB iba a ser casi casi una amenaza para la zona media ha podido con los dos ha podido primero con su Noda ha podido con Riquiardo es verdad que no ha podido con Juan Yuzu que ha hecho una muy buena carrera y ha quedado un décimo siendo el mejor del resto del resto pero viendo lo bien que le ha hecho Kevin Magnussen hoy parecía que Hülkenberg sin haber cometido este error quizá no haber soñado con puntos porque eso era muy difícil pero podría haber quedado un décimo quien sabe ¿no? así que el peor piloto del día y me duele decirlo porque es alguien que me gusta mucho Nico Hülkenberg y su clasificación de ayer ahí está y no se la quita nadie el problema ha sido la carrera es Nico Hülkenberg por ese error de la salida y el mejor piloto del día el driver of the day el que de verdad vale no el que da la FOM aunque hoy lo ha hecho bastante bien la Fórmula 1 ha coincidido conmigo es Carlos Sainz muy bien también Checo muy bien Verstappen plus Juan perfecto ¿vale? pero hoy Carlos se ha mostrado muy agresivo con mucho ritmo demostrando que tiene que lucirse que tenía ganas de lucirse que tiene ganas de ser atractivo para todos los equipos de la parrilla lo necesita hacer eso en este momento Carlos Sainz y hoy tenía ganas de lucirse y el piloto madrileño lo ha hecho superando a su compañero incluso dos veces con una maniobra un poquito extraña que ha hecho Ferrari que ha sido preparar un undercut con Leclerc al propio Carlos Sainz algo extraño que un equipo decía hacer el undercut al piloto que va por delante de su propio equipo pero bueno cosas que pasan en Ferrari también hay cosas que pasan en Ferrari como que llega al podio Carlos Sainz y por lo que sea pues se les ha olvidado a los mecánicos ir como cuando gana Leclerc bueno da igual no pasa nada cosas de Ferrari superando a su compañero insisto superando un pelín a su equipo que cuidado luego ha hecho dos muy buenas paradas al piloto madrileño y quedando sobre todo solo a tres segundos de Checo Pérez en ningún momento ha dado la sensación de que tuviera para poderle levantar esa segunda plaza al piloto mexicano creo que en todo momento Checo ha sabido gestionar su distancia tanto con Verstappen como con Carlos Sainz seguramente si hubiera apretado podría haber estado más cerca de Verstappen y más lejos de Carlos Sainz pero Carlos sí que contra los rivales de su liga su propio compañero Charles Leclerc y gente como Russell pues les ha superado con bastante holgura la verdad y creo que ha demostrado estar en un estado de forma bastante bueno y insisto hoy tenía ganas de lucirse hoy tenía que lucirse y hoy Carlos Sainz se ha lucido así que para mí el mejor piloto de la carrera y hasta aquí este es lo mejor y lo peor del gran premio de Bahrain por supuesto tenéis la caja de comentarios para dejar vuestros premiados vuestros candidatos vuestras categorías para discrepar conmigo o no y para que a final de año veamos pues quién es el que más se lleva de todas estas de todas estas nominaciones ¿no? podemos luego resumir y ver quién se ha llevado más veces el mejor piloto el peor piloto la polémica tal 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 por cierto la nota de la carrera carrera bastante mala la verdad carrera decepcionante incluso siendo la primera del año me da mucha rabia que la primera carrera del año no me emocione porque la pillas con ganas le perdonas muchas cosas pero esta carrera soy incapaz de aprobarla le voy a dar un 4 carrera muy mala totalmente marcada por la gestión sin apenas sorpresas en la parte de arriba los 10 mejores coches han quedado en las 10 mejores posiciones encima casi casi ordenados perfectamente quitando un poquito los sándwiches de Mercedes y McLaren que hemos tenido con Russell, Norris, Hamilton y Piastri carrera demasiado predecible demasiado simulada demasiado de ingenieros como para darle una nota mejor de un 4 la verdad no ha pasado tampoco absolutamente nada ningún accidente un amago de salida de pista de que casi sale un safety car un virtual safety car con una salida de Sardian pero una carrera muy 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 plana muy medida no suele venir bien a la Fórmula 1 que se repita una carrera justo después de un auster de invierno y no sé si esto ha fallado en fin de esto nos podemos explayar más en el siguiente vídeo los apuntes pero carrera carrera regular carrera regular para empezar el año esperemos que en Areas Audi la semana que viene tengamos un poquito más de suerte por mi parte me despido tenéis la opción de suscribiros al canal si os gustan los vídeos darle like comentar por supuesto eso ayuda mucho al canal compartir los vídeos y nos vemos en los apuntes mañana o pasado cuando más o menos pueda tener tiempo lo siento por no tener unos horarios mejores y la semana que viene con lo mejor y lo peor también de Gran Premio de Bahrain de Gran Premio de Bahrain no de Arabia Sardí el de Bahrain otra vez no lo voy a hacer me ha gustado como ha quedado este chao Música 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 Música